Es momento de escuchar el mensaje que nos trae Monseñor José Roberto Espina León Gómez en su sección Luz en tu hogar. Cordial saludo. Después de ese pasaje de la sinagoga de Nazaret, donde a Jesús le fue muy mal porque quisieron hasta despeñarlo, nos dice el evangelista que él se trasladó a Cafarnaún y que los sábados se enseñaba en la sinagoga. Pero igualmente nos dice que la gente se admiraba de su enseñanza porque era una enseñanza que tenía autoridad. ¿De dónde le viene la autoridad a Jesús? De 30 años de estar mirando, pensando, acercándose a la gente, comprendiendo las necesidades de su pueblo y sobre todo con autoridad de vida. Si alguien quiere tener autoridad y los que de alguna manera tenemos autoridad, padres de familia, sacerdotes, educadores, lo que sea, no hay cómo respaldar la autoridad con el ejemplo de la vida, con el esfuerzo que hemos hecho de buscar que haya coherencia entre lo que decimos y hacemos. ¡Gracias!